El Real Madrid se jugará el torneo Costa del Sol este sábado ante el Unicaja, después de derrotar al partizán en un partido muy intenso, en el que los del ASO han tenido la paciencia suficiente para ir encontrando su juego y hacerse con el partido. En los blancos, una noche más, claves dos hombres, Carroll y Mirotic, con 18 y 16 puntos respectivamente, bien apoyados por un Tremeldarden muy entonado en esos primeros partidos de pretemporada. El partizán se acomodó antes que su rival al encuentro y cobró las primeras ventajas en los primeros 10 minutos de partido. Milos Abjevic y Bezbradica daban las primeras ventajas mínimas para los serbios, que se marcharon al final de ese primer cuarto, dos arriba, 15-17. En el segundo cuarto, la aparición de Musli en la pintura elevó la renta del partizán a los 8 puntos, momento en que apareció JC Carroll con 5 puntos. Megri se sumó a la fiesta con un mate y el marcador se volvió a apretar. El toma y daca fue constante en esos segundos 10 minutos. El partizán volvió a irse de nuevo de 7 y otra vez Carroll anotaba 5 puntos seguidos para irse al descanso solo dos abajo, 31-33. Tras el paso por vestuarios, la igualdad se mantuvo hasta que el Real Madrid apretó en defensa y sumó un parcial de 8-0, que le dio la primera brecha en el marcador, 6 arriba, 46-40. Desde entonces, los del aso no abandonaron el mando del encuentro. Miloš Avjevic era el único que intentaba atacar con criterio la defensa del Real Madrid. Y en el ataque blanco, Mirotic se sumó a la fiesta para seguir martilleando el aro del partizán. Sin embargo, cuando parecía estar controlado, un último arreón servio apretó el marcador al 54-53, con el que se terminaba el tercer cuarto. Laso habló con los suyos y el arranque del periodo definitivo no pudo ser mejor. Una canasta de Megrí y un triple del junior Lindström dieron aire al Real Madrid. Después Carroll, Darden y un decisivo Salah Megrí aumentaron la diferencia hasta los 10 puntos. A partir de ahí, intercambio de canastas hasta el final del encuentro con la aportación importante de otro junior, el base Alberto Martín. Al final, 75-66, victoria para el Real Madrid la tercera en esta pretemporada. Un Real Madrid que se jugará este sábado ante el Unicaja el torneo Costa del Sol. Un partido que podrán disfrutar en directo en Real Madrid Televisión a partir de las ocho y media de la tarde.